Buenas a todos, soy Negrandalf y tú no, y estamos en World of Warcraft Hoy no voy a jugar con la pícara Sé que lo estabais esperando muchos, pero lo siento Hoy toca jugar con mi parajolí Que me he creado, he subido y he equipado en dos días Y bueno, mi labor va a ser curar Aquí lo tenéis Estoy junto a dos personas que he fichado en mi hermandad Que son buenísimas Y bueno, vamos a ver A ver que sale, espero que ganemos Yo voy a intentar salvarles el culo como pueda Y vamos allá Y bueno, 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 vamos allá ¡Suscríbete! 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 La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si está guay dale a like Si está guay dale a like ¿Y por qué no te suscribes?